Música ¿Por qué se me deja llorar a la orilla? Sin saber dónde nacen los dolores Estas son una muerte de la vida Acá cobarde el corazón no llore Son de los años maríquenos mojones Caravanas en sueños y destinas Sin saber dónde nacen a la orilla Que se mueren desde esa plantilla Son de los años maríquenos mojones Por el silencio de mi amor me muere Son de los años maríquenos mojones Son de los años maríquenos mojones Sin saber dónde nacen los dolores Estas son una muerte de la orilla ¿Por qué se queda sin alma de morir? Sin saber dónde será sin el dolor Ellos son como el mar de la vida Calejo al corazón de flores ¿Por qué se queja el alma por oído? ¿Por qué mueren y olvidan los amores? ¿Por qué se queja el alma por oído? ¿Por qué se queja el alma por oído?